Hola, soy Benito González, director del Departamento de Residencia al Fuego de Mércord Tecresa. Estoy aquí para presentaros las tres variedades de producto que tenemos de mortero inífugo TEPBULL. TEPBULL 825 es un mortero inífugo indicado para protección frente al fuego en refinerías, industrias químicas, etc. cuando se requiere ensayos bajo curva de hidrocarburos. Es perfectamente válido para proyección y también para hacer un encofrado sobre la estructura metálica. Tiene una densidad de 800 kg m3 y se aplica mediante una máquina de proyección. Es aguante intemperie, perfectamente ataque de corrosivos y ácidos. Seguidamente vamos a realizar una muestra práctica de una proyección de mortero TEPBULL. 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 TEC. TEPBULL. TEPBULL. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.